...en nuestras fiestas patrias en ese mes patriótico. Vamos al centro de la pista, ya en casita, vamos a bailar y a gozar. Arreglo del maestro Isaías Salah. Para ustedes, con mucho cariño, de la gran orquesta, Roy Lewis. Tu voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Y hoy me pongo a tus volcanes, tus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México, lindo y querido, si muero lejos de ti, que me digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que me digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que me digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que me sigo en la ciega y en los maquediales y que me cubra esta tierra es una fe. Que me sigo en la ciega y en los maquediales y que me sigo en la ciega y en los maquediales y que me sigo en la ciega. Que me sigo en la ciega y en los maquediales y que me sigo en la ciega y en los maquediales. Y que me traigan aquí México lindo y querido Y muero lejos de ti. Y que viva Ranchu Comiña. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Dale! ¡Pum, go! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! «Vaya, vaya!» ¡Gracias! 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 Y avanzamos, avanzamos Y por supuesto Vámonos hasta la Feria de Rancho Cubiña Porque Rancho Cubiña se baila Así Y por supuesto Vámonos hasta la Feria de Rancho Cubiña Y si nunca callan, cariño, la hui, ni la teguiña, la saca Vámonos hasta la Feria de Rancho Cubiña Y si nunca callan, cariño, la hui, ni la teguiña, la saca Vámonos hasta la Feria de Rancho Cubiña Y si nunca callan, cariño, la hui, ni la teguiña, la saca Y si nunca callan, cariño, la hui, ni la teguiña, la saca Y si nunca callan, cariño, 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 la saca Música 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 Música